El área de producción y desarrollo local del municipio visita a comerciantes y emprendedores del distrito para conocerlos aún más y al mismo tiempo usted pueda saber qué se hace en Pellegrini. En esta oportunidad estuvimos en Metalúrgica Salomón, de José Lodepaolo. Acá hacemos de todo un poquito, fabricamos algo y reparamos todo lo que tiene que ver o que va detrás de un camión. Por ahí hacemos algún carrozado, alguna carrocería nueva. De todo un poco, hacemos bastante de herrería también. Hemos hecho algunos laburos en la terminal, las canaletas para el barrio, rejas, verjas, portones, puertas, hacemos algo de carpintería metálica, ahí hay unas puertas armadas, se pinta. Hace 15 años que estoy en Pellegrini y hace 8 años que estoy laburando solo. No me dedico mucho a los implementos porque no tengo mucho conocimiento y por ahí esa herramienta la tenía que conocer un poco para poderla reparar. Siempre somos tres personas trabajando. En una época hicimos algo de auxilio, pero nada, no, no, estamos preparados. Yo produzco en Pellegrini. El área de producción y desarrollo local del municipio visita comerciantes y emprendedores del distrito para conocerlos aún más. Gracias por recibirnos. Pellegrini Produce.